Hola a todos, yo soy Isabe y hoy estamos en un nuevo video del canal gente en el cual vamos a estar reaccionando al gameplay de WWE 2K22 Y es que hoy, 2 de febrero de 2022, 2K por fin nos va a revelar el gameplay del juego que tantos años llevamos esperando Han sido dos años muy difíciles, pero por fin se viene el videojuego que tanto amamos, que tanto jugamos, que tanto disfrutamos Vamos a ver que tal está, en nada empieza el estreno, así que arrancó nomás, ah van a ser varios episodios, a ver Oh, el modelo de Michaels Estamos hablando acerca de como suenan los gráficos, más que nada En lo que es ese Edge, por favor Mira la roca Por fin un buen modelo de la roca hermano Vamos Humberto ¡Eso! ¡Qué bien que está! ¡Oh! ¡Qué bueno el modelo de Ministry of Darkness! También muy bien Shayna Baszler Booker T Mira Golver Golver es el mismo modelo, pienso yo, pero se ve espectacular Bianca, también está muy bien su modelo ¿A ver? ¡Oh! ¡Cesagot! ¡Cesario, papá! Estaba hablando sobre la iluminación ¡Qué bien Drew Gula que es, está espectacular! ¡Eso y muy bien! El pelo es como, mmm Pero bueno, siempre es el punto flojo en los juegos de WWE ¡Oh! ¡Gameplay! ¡Cinemática! En Cyber Sunday Misterio Este ya lo vimos ¡Oh! ¡El Thunderdome! ¡Con los pibes! ¡La banda ahí! ¡Oh, sí! No es mi mudo mudo A ver Uno versus uno entre Misterio y Demian ¡Al fin el gameplay! La cámara me encanta Me gusta cómo vibra cuando hay impactos Veamos en el Juta ahí ¿Qué es ese círculo? Había un círculo ahí Alrededor de Misterio ¿Es un Bulldog? ¡No! Las pelotas Bulldog no Ahí está Factor peso Que influye Ahí ya tiene movimiento personal ¿Es cuando se juntan las tres barras en el movimiento personal? Por lo que vemos No hay reversos O sea Limitados Falcon Arrow Ese fue el personal de Demon, ¿no? No me gusta nada La salida de los conteos A ver ¿Rotura de mesa? Bien No se vio muy bien, pero Se queda la mesa No desaparece como en el 2K19 Un Springboard desde la cuerda inferior fue eso Con un pequeño bug Viene el reversal de Misterio ahí Pero hace el personal, bro Sí, el gameplay Que es lo que vamos a ver en este video, ¿no? No, vamos a ver la charlita Ahí como saltó el sudor Cuando le metió la dropkick ¿Qué quieren que le diga? Me está encantando ¡No! ¡Qué buena movida! ¿Escucharon eso? Se va a basar en tres ataques Ataques livianos Pesados Y llaves Combos ¡Uy! ¿Cómo lo vamos a traijardear? Ah, toma Podés personalizar los combos también Un arm drag No sé ustedes, pero a mí me gusta mucho esta cámara, ¿eh? Me encanta Quizá haya gente a la cual le guste una cámara un poquito más alejada Pero a mí me encanta que sea de cerca Espero que el sistema de conteos cambie Se dijo que sí En redes Que se puede elegir entre apretar el botón O tocar el botón en el momento adecuado Está diciendo que no te abrumes con el cambio de los controles Traductor 99 Te lo resumo una frase ¿Cómohetes que pueden mostrar sus movidos como la estrategia general de su experiencia? ¡Qué lindos! ¡Qué lindos reversa! eso me encanta que te puedas bloquear entonces nuestra comunidad ha especulado sobre el HUD y supuestamente qué significan estos metas brillantes Jonathan, te voy a dejar de ser el primero a romper esto y romper las nubes y despegarse a la animación que tenía Lester Black entonces nuestro objetivo era crear un HUD que se recarga todos los aspectos innecesarios que supongo que es lo del Finisher y eso bueno, la salud es esto ah, no, si, era esto épico me hace acordar a juegos así más arcades, más antiguos me hace acordar mucho al Osters esa función de cargar la barrita que buena es esa cámara, que buena es esa cámara, sí lástima que está tomada ahí desde el esquinero pero que haya un ángulo así está muy bueno yo quiero ver muchas movidas contra las cuerdas, eso es lo que más me llama la atención quiero ver saltos oh, como cambia la cámara cuando se va a las afueras me sirve buen splash ya tiene Finisher, eh me gustaría que haga una movida en carrera a ver si lo hace sí uy, se rompió la jeta qué linda la animación, boludo esa está rediseñada la animación del suicide dive acá me confirma que los reversos no tienen un límite a ver si se sale si salió usó eso de la barrita del especial para que sea más fácil salirse del conteo que sería como la tendencia estaría entendiendo yo que quitaron todo esto del payback qué buena, esa animación es nueva y ahí ganó Misterio por favor que lo dejen ahí las repes a ver si tiene una buena selección de repeticiones no, no hubo repes y bueno esto que es muy importante, ¿no? la inmersión que te dan con los ángulos los zooms todo lo que hacen con las tomas opa opa de My Rise va a estar by calls en My Rise uy, el showcase mira con Eddy uy, ¿por qué va tan lagueado ahí? espero que eso no sea así no, no mostraron mucho de gameplay en sí pero explicaron una banda explicaron una banda cómo va a ser y me hypea muchísimo porque siento que ahora se va a notar con un jugador es bueno y con un jugador es más siento que va a influir mucho más tu habilidad que tengas en videojuegos que antes y me hypea mucho todos los modos de juegos que van a ver o sea que estoy re loco amigo la verdad es que es muy positiva mi opinión de cara al WWE 2K22 obviamente según todo lo que van mostrando y lo que voy escuchando o viendo de otras personas que han podido probar este juego siento una sensación muy diferente a la que se sentía previa a la salida de juegos en años anteriores no sé qué dicen ustedes para eso están los comentarios así que la ilusión más presente que nunca gracias gente por haber visto este video por acompañarme un día más en el canal decirles que también van a salir ahí en forma de crecimiento los miembros en la pantalla final ya saben voy a leer sus comentarios sus opiniones al respecto del gameplay que vimos de WWE 2K22 y les mando un gran saludo a todos y nos vemos vamos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos